Música Yo era seguidor de la grasa En el grupo horneaban unos momos De una tarde sin avisar Me dieron van, todo por fantasman Les dije que no sientan culeros Y que me volvería un momero Le rogué para volver a entrar Les valió verga Me resigné a estar bañado De la grasa Supe que era todo farsa Fui bañado yo por nada Que hijos de la chingada Me puse a ver cosas cagadas Eran cosas saturadas Esos videos me mataban Al shitpost de Aterrizada Ya estoy shitposteando bien cabrón Estoy la mamada porque ya le sé al shitpost Dejé a los Fafus, ya no hay Fagmas De las selvas me alejé El Fafus lince se acabó Perdón si me puse insano Dejen y les sigo relatando Supe por qué debí bañar y era verdad También se quejaron Decían que subíamos malos Y que según era de los Hulks Ahora unidos al shitposteando bien cabrón Ahora unidos al shitposteando bien cabrón Los dos se haré por sobre mí haber mentido Diciendo que no era activo Por ocultar lo sucedido Por honestos no haber sido Pero cuando haya pasado Ya verán que la cagaron Veremos si tan basados Bien boxeados Bien boxeados Y cursiados Ya estoy shitposteando bien cabrón Estoy la mamada porque ya le sé al shitposte Dejé a los Fafus, ya no hay Fagmas De las selvas me alejé El Fafus lince se acabó Les dije perros que iban a pagar Tengo sus fotos y las he de mi funil Su lufo tiene una deuda Y yo la vengo a cobrar Y que les divierta mi boxead Les voy a exposer la grasa verá Más cines veces tampoco puede ser Sus números ya tengo a manos Y los he estado ubicando En páginas por no los ver No se preocupen, no he acabado Un reto a todos he creado En septiembre todos lo harán La paja dejar ¿Dónde será? Ya terminé todo el castigo No saquen a gente mis amigos Tal vez se torne lo peor Justo como yo Tan solo digo adiós